La celebración del 130 aniversario del tomate está poniendo de manifiesto que llegan otros tiempos, nuevas oportunidades y que se hace necesario un plan estratégico de este cultivo para que siga en producción lo que hay y se incorporen nuevos agricultores, porque el tomate canario tiene su propio mercado que hay que seguir fidelizando. Se habló de la historia y la evolución del cultivo, de la nueva variedad comercial, orone, un trabajo de culteza y también de perspectiva de futuro. Un monocultivo en el que todos, agricultores, productores, empresas, responsables públicos, están empeñados en que no sigan los pasos de la historia de otros cultivos y que el Museo de la Zafra, empecindario, siga siendo un museo, leyenda e historia de un cultivo que ha sido socio, económicamente hablando, importante. El tomate ha sido uno de los cultivos más importantes que hemos tenido en las islas desde un punto de vista de ocupar los suelos peores, las aguas con calidad inferior o con gramos de sal y revalorizó una gran parte de la isla del sur de Gran Canaria, del sur de Trenife, incluso del norte de Trenife en la época que no teníamos plátanos o teníamos menos plátanos y generó más de 30.000 puestos de trabajo en algunos momentos más importantes. El tomate, junto con los plátanos y un poco las papas de exportación, fue básico en la modernización de Canarias y sobre todo en mover una población a zonas marginales como es todo el sur de Gran Canaria, con una superficie similar a la isla del Hierro por abajo de los 200 metros donde se hicieron los mayores cultivos de tomate, pero qué decir del sur de Trenife, qué decir de la isla baja o de Buenavista, por ejemplo, la Laguna y Guimar eran un municipio con más tomates hasta el año 30 y pico, cómo el tomate fue pasando de la zona húmeda de Trenife a la zona más seca y cómo, desgraciadamente, hemos visto que un municipio como Guía de Isora ha perdido 500 hectáreas de tomates en los últimos años sin que, en teoría, haya pasado nada, cuando esos son de 4 a 5 puestos de trabajo por cada etaria, o cómo Arico ha perdido 1.000 puestos de trabajo en los tomates y cómo hoy vemos parte de un paisaje en ruina por no tener tomates. Por lo tanto, el tomate no es sólo hablar de economía, es hablar de la competencia con Marruecos, es hablar de la lamentable situación de que una administración ha estado incontencioso con los agricultores por la ayuda al transporte y ahora el Tribunal Supremo en Madrid, afortunadamente, o creo que con seriedad, ha reconocido que era justa la ayuda al transporte a los agricultores canarios y cómo esto generó una situación de crisis, de incertidumbre, que ha dado lugar a que han caído los tomates en Canarias, de las 3.000 hectáreas a 600, que es lo que nos queda para este año. Yo creo que son unas jornadas muy oportunas, porque son unas jornadas que se marcan dentro de la importancia que tiene este sector, que tiene ya 130 años desde que se inició la exportación de tomate a Europa y concreto al Reino Unido, y sobre todo dentro del momento que se encuentra este sector, ha habido una crisis importante en los últimos años que ha hecho que se haya perdido producción y que se haya perdido superficie, pues es importante estas jornadas que lo que intentan sobre todo es relanzar la producción de tomate y volver a tomar el testigo de esa producción que teníamos desde hace muchos años en las Islas Canarias. Estas jornadas que son continuidad de las que se iniciaron ya en Fuerteventura y que darán también continuidad con otras jornadas que se realizarán también en cuanto a los 130 años de la exportación de tomate, que se harán también en Tenerife en el último cuarto de este año. Yo creo que es muy importante, sobre todo, el nuevo plan de reestructuración que quiere hacer el gobierno de Canarias, creo que es muy importante, sobre todo, elevar las ayudas que se quieren dar al sector para que se pueda reactivar. Es un sector que ha pasado unos problemas importantes, sobre todo financieros, que ha pasado por problemas importantes también fitosanitarios y que yo creo que es el momento, si de verdad se le puede ayudar y creo que se le va a ayudar al sector para poder ser reactivado, es un momento, yo creo, un momento clave, un momento fundamental. El tomate ha sido pasado, es presente y tiene que tener futuro y en eso estamos apostando para que tenga futuro. En Fuerteventura estamos tomando una serie de iniciativas dentro del sector con la finalidad de que se garantice el futuro del tomate en nuestra isla, que durante muchos años ha dado trabajo, ha dado riqueza a la isla de Fuerteventura y aparte que ha servido para preservar también el medio ambiente. Europa nos ha exigido que para seguir de alguna manera ayudando a este sector con ayudas económicas, pues es necesario elaborar un plan estratégico, pero un plan estratégico que aumente la producción, es una de las condiciones que ha puesto, plan estratégico, pero para mejorar y aumentar la producción. Y en ese sentido el gobierno de Canarias, conjuntamente con los cabildos insulares, pues está trabajando para que ese plan estratégico se elabore lo antes posible. Y como ya se ha dicho, pues no creo que no haga falta un plan estratégico nuevo, sino simplemente el plan estratégico que está, pues adaptarlo a las circunstancias actuales, tanto de producción como de conversación. La judicialización que se hizo de este tema se llevó por delante a muchos productores de Canarias. Eso se ha sumado luego a la falta de compromiso a la hora de respetar los acuerdos, del plan de desarrollo, de las subvenciones, de las ayudas al transporte. En definitiva, no han sido sino hachazos a un sector absolutamente imprescindible para la diversificación de la economía de las islas. Pero tiene que ver también con nuestra memoria, con nuestra historia como pueblo, con el asentamiento de tantos núcleos rurales, con la supervivencia de zonas como la aldea, el noroeste, el sureste, la misma Fuerteventura. Por lo tanto, no podemos perder de vista que existe una realidad que tiene que ver con la globalización, la competencia con mercados de terceros países, en este caso fundamentalmente con Marruesco, que la producción con la península es 8 veces mayor, y por lo tanto las de diferencia, por lo tanto las competencias son muy difíciles de asumir. Antes de propiciarse una ruptura, como se ha propiciado en los últimos años, que lleva al abandono de las tierras, yo creo que hay que ir pensando también y buscar alternativas a las producciones también en la isla. Estamos hablando que es muy importante para los próximos años pensar que, apoyarnos en las nuevas tecnologías, apoyarnos en la innovación, en la investigación, hablando por ejemplo de la biotecnología azul, la producción de algas para los alimentos, para la cosmética, para los biocombustibles. Bueno, sí, hay que ir pensando en buscar nichos también que vayan poco a poco sustituyendo actividades como la que propicia el tomate. Yo creo que el tomate en Canarias, dígase en la isla de Fuerteventura, la de Gran Canaria, en Tenerife, principalmente en los norte y el sur, ha supuesto un desarrollo económico y social impresionante. Desgraciadamente ha caído mucho y estamos trabajando junto con el sector y junto con las universidades en un nuevo plan estratégico que esperemos nos permita relanzar la actividad del tomate y volver a conquistar los mercados con esa especificidad como era el tomate de Canarias, al que tanto miedo se le tenía en los mercados europeos. Debemos de convencer a los nuevos productores, a los jóvenes productores, de que el tomate, el cultivo del sector tomatero puede ser óptimo, puede tener futuro, pero también, además del tema de las ayudas, debemos de luchar con Europa para defender unos contingentes del tomate de Canarias, por esto que en el análisis de los costes del tomate en Marruecos con el que tenemos nosotros en Canarias, hay un abismo. Eso hay que defenderlo y debemos defenderlo y el gobierno de Canarias lo va a defender con uñas y dientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!